Bueno, lo habíamos anticipado hoy, el esperado veredicto, realmente un ejemplo de lo que fue, condenaron a prisión perpetua a Damián Gómez por el femicidio de Ailín Torres. Vamos a agradecer la presencia, estamos aquí con su mamá, con su mamá Cristina y sus tías Dora y Marisa. Gracias chicas por estar en un día muy, muy especial. Movilizador, como decían. Exactamente. Movilizador. Cristina, te veo con una cara entre alivio, dolor, ¿qué se siente? Creo que sentimos un poquito más de paz, un poquito de paz vamos a empezar a tener a partir de ahora. Nada, es como que seguir adelante y yo tengo dos hijos más por los cuales yo tengo que seguir adelante, mi esposo, mi familia. ¿Tus hijos cómo se llaman? Federico y Tomás. Más chicos. Más chicos que Ali. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, porque hoy fue el día que la dejamos en su lugar, el día 12 a las 11 de la mañana y fue en el momento en que le dieron la perpetua a esta persona. Están conformes, no se puede decir que uno está contento con esto, pero por lo menos están conformes. Sí, excelente el trabajo del fiscal Gustavo Morey, que se lo tenemos que agradecer porque ha trabajado muy, muy bien, muy bien. excelente persona, ser humano, excelente. Yo tengo que agradecerle muchísimo a él todo lo que ha hecho por nosotros. Cristina, este suceso trágico que ocurrió un 11 de noviembre, ¿verdad? del año pasado. Sí. Y que, bueno, que la persona que termina con la vida, lamentablemente Ailín, fue su propia pareja. Dami, como vos lo llamabas, que vivió en tu casa... Sí. ...siete años. Sí. Que lo tenías como un hijo. Tal cual, tal cual. ¿Pudiste verlo en el juicio? ¿Pudiste hablar con él después de esto? No, 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 no. Lo miré solamente para ver si me miraba en uno, una oportunidad y no me pudo mirar a la cara. ¿Cuánto tiempo antes del femicidio se distancian? Y creo que cuatro meses aproximadamente. Ah, bastante día pasado. Sí, más o menos. Y hoy después de este fallo, que si bien no va a devolver la vida de Ailín, es como... Jamás. ...sentir que descansa en paz. Sí. ¿Te gustaría decirle algo, hablar con él, para ver, para entender por qué? No, le haría esa pregunta. ¿Por qué? Nada más. Porque otra cosa no hay. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le pasó por la cabeza? Y no pensó en nadie, no pensó en ella, en los padres de él, en nosotros, nadie. ¿Con sus padres tuviste alguna comunicación? No, 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 nada. Nunca se acercaron a nosotros y no. Las tías... Los vi el día del juicio un rato, ahí de lejos. ¿A los papás? Sí, pero yo no tuve comunicación con ellos. Dora y Marisa son las dos tías de Ailín. Sí. ¿Cómo siguieron esto? Sé que fueron un apoyo muy importante para Cristina, la mamá. Y creo que se abroquelaron en el buen sentido para poder soportar esto que, para una madre, me imagino yo, y solo ni siquiera puedo imaginarlo, lo que es el dolor de perder un hijo, una hija, y además en estas circunstancias. Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes las tías? Y muy parecido con Cristina, porque Ailín, igual que todos nuestros sobrinos, es como una hija más para todos. Siempre los fue ella y el resto de los sobrinos que tenemos. Yo tengo una hija de la misma edad de Ailín. Prima hermana. Prima hermana, se crearon juntas, eran más primas, amigas, y el dolor de ellas es el mismo, el nuestro es el mismo dolor. A nosotros nos mató un hijo a todos. Cristina, no, iba a decir algo, Cristina, a usted. No, no, tal cual lo que está diciendo Marisa, que todos nuestros hijos somos muchos hermanos, en la cual una familia muy, muy, muy unida y de mucho amor, que tratamos que nuestros hijos sean así, y sea el hijo de quien sea que falte, siempre va a ser el dolor para todos igual. ¿Cómo siguieron el juicio? Fue muy rápido, en realidad, desde el momento en que nos avisaron la fecha, solo era esperar la fecha. Cristina fue la que tuvo más contacto con el fiscal, que le iba dando los pormenores, pero el día del juicio, el jueves, fue un día largo, penoso, pero a la vez nos tranquilizó el hecho de que empezara y terminara el mismo día. Marisa, allí, bueno, esto del juicio por jurados, estaban con miedo, con inquietudes, ¿cómo sentían que se iba a desarrollar esta circunstancia? No, nosotros, yo particularmente pensaba que el jurado era gente como uno, o sea que también iban a opinar que sí, que era culpable, porque también sentían ese dolor. Eran padres, madres, los jurados. Y en el momento del juicio, ellos también se sentían que estaban acomojados también. El momento donde se leen los alegatos y en el momento del juicio, creo que el más contundente y doloroso fue cuando vos hablaste, Cristina, y te referiste a él como Dami, con esa cosa de entre... Entre ternura y familiaridad, ¿no? Exactamente. Bueno, porque era lo que yo, lo que él era para mí también en su momento, es lo que yo dije, nosotros lo teníamos como un hijo más en nuestra casa. Él hacía la vida como mis hijos, jugaban a los jueguitos, comían, dormía, se les festejaban los cumpleaños a él en nuestra casa, asistía a todos los eventos familiares que había, los primos, todo, era una persona más de nuestra familia. ¿Cómo la recordás, Ailín, hoy en un día tan especial donde, bueno, le dictan la prisión perpetua? ¿Cómo, qué sentiste en ese momento? ¿Cómo la recordás? Yo creo que mi hija, ella lo perdonó a él, porque ella siempre fue una persona muy hermosa, muy buena, ella estoy segura que lo perdonó, pero hoy creo que ella estaba con nosotros porque nosotros queríamos justicia, no sé, y lo que era mi hija, bueno, como cualquier hijo, ella era mi hija, mi amiga, mi compañera, mi todo. ¿Vos sentís que ella lo perdonó? ¿Vos lo podés perdonar? No, jamás, jamás lo haría, y le pedí perdón a mi hija por no poder perdonar, pero jamás. Pero sos la madre. Soy la madre. Jamás podría perdonarlo, jamás. A ver, son quienes somos madres y padres, uno, como decía Claudia, no puede imaginar el dolor, porque, a ver, uno piensa si se enferma, bueno, no sé, pero en estas circunstancias tan tremendas con alguien que vos le diste tu amor, tu casa, tu vida, debe ser muy doloroso, pero bueno. Sí, lo es. Hay que seguir adelante, Cristina. Sí. ¿Sentís que ahora estás en paz? Yo, ayer, le prometí a mi hija que si se daba la justicia que nosotros esperábamos, yo iba a seguir con mi vida y con mis hijos y íbamos a tratar de salir adelante. Yo se lo prometí a ella y es lo que voy a tratar de hacer. ¿Cómo está tu marido? Mi marido está bien. Hoy no pudo venir, pero bueno, está conmigo también. Está bien, como yo, igual. Somos el uno para el otro también, nos apoyamos mucho. Eso es importante. Bueno, gracias a todo eso y el amor de mis hijos, mi familia, las chicas, todo. Vamos a salir adelante. Las voces que están escuchando, la voz que están escuchando ahora es de Cristina, la mamá de Ailín Torres. Se conoció hoy, efectivamente, la condena, condenaron a prisión perpetua a Damián Gómez por el femicidio de Ailín Torres, esta Dora, Marisa, las tías también de Ailín. Cristina o cualquiera, Dora, Marisa, cuando escucharon el alegato del abogado defensor que, de alguna manera, conmocionó, inclusive, hasta el mismo juez cuando él hablaba de inconstitucional la figura del femicidio. Sí, que había sido un traspié, dijo, también. El asesinato de mi hija. Es una locura. Una locura total. Que él era muy joven y tenía una vida por delante. Claro, cosa que mi hija, por lo visto, no. No, una vergüenza. Pero bueno. La verdad que sí. Vergonzoso. En el juicio también. Los alegatos que hacían, las preguntas, más que ni preguntaba, leía todo lo que habían declarado. No, no. La verdad que, como abogado... Uno entiende que se merece una defensa justa. Pero ustedes sentían durante el juicio que Marisa me iba escribiendo, mucha impotencia. Sí, 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 mucha impotencia. Salíamos de ahí de la silla que queríamos gritar o decir algo, pero bueno, por supuesto, respetábamos en silencio, escuchábamos. Eso es importante. Mantuvieron mucho respeto a pesar del dolor, a pesar de la situación tremenda que a veces un desborde hasta es entendible. Sí, sí, pero bueno, uno es, dentro de todo, uno es muy educado y sabe cómo posesionarse en todos lados. O sea, no merecía... Sí, entregados a la decisión del juez que es realmente el que tiene la última palabra. Apelábamos en todos los medios a que realmente la justicia fuera firme, que sea una condena, que sea ejemplar, que siente precedentes. Alguien que sepa que le pasa esto ya tiene que esperar que la condena sea una perpetua. En la noche de este terrible suceso estaba Ailín, estaba Damián y estaba la pareja de Ailín. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es el trato? ¿Cómo...? No, nosotros... yo tengo buen trato con Nico. También es una familia excelente, sus papás, su hermana, Nicolás. No tengo nada, nada, nada que decir de ellos. Nada. Nada. Les vamos a agradecer que en un día tan movilizador se hayan molestado hasta aquí, hasta el ECO Multimedios, porque la verdad lo valoramos muchísimo, de corazón, en serio. Muchas gracias. Y bueno, por cierto, sí. Nosotros queremos agradecerle especialmente a todos los medios, porque yo eso me había olvidado, disculpen, porque en ningún momento nos han molestado, nos han, como se dice, perseguido, ni diciendo cosas que no son, nada. Mucho, mucho respeto hubo con este caso de todos los medios de Tandil. Y acompañamiento de toda la ciudad. Realmente es increíble el respeto que hubo en el caso de mi hija, de todos ustedes y de toda la gente. Así que eso es agradecimiento. A mí se lo merecía. Vos la conociste. Porque es una hermosa persona, bueno, que además tenía una gran vida por delante, con toda una familia contenida. Y bueno, ya lo sucedido... Ya va a descansar en paz ahora. Va a descansar en paz. Y bueno, vamos a seguir adelante, si Dios quiere. Gracias a las tres. Gracias, Cristina, la mamá, Dora y Marisa, las dos tías de Ailín. Muchas gracias por haberse molestado. Nos vamos a ir a la pausa directamente, reiterando que hoy se conoció la condena a prisión perpetua para Damián Gómez por el femicidio de Ailín Torres. Ailín, descansa en paz.